¿Qué hago cuando me viene el miedo, la culpa, la tristeza, emociones que además a veces son muy repetitivas y cuyo origen seguramente está en la infancia? ¿Por qué soporto relaciones que no son equilibradas? ¿Por qué me da miedo quedarme solo y sentirme abandonado como cuando era pequeño? ¿Por qué me cuesta poner límites? ¿Por qué me da miedo que los demás me dejen de querer? Todas estas actitudes y muchas otras tienen que ver con ese niño interior herido. Por ejemplo, la autoexigencia exagerada, falta de merecimiento, una inseguridad muy fuerte. Curso online, nuevo curso, libertad, 40 días sanando a tu niño interior con la intención de que potencias tu autoestima y dejes de abandonarte a ti mismo. Contextos, visualizaciones, vídeos, una clase en directo para resolución de dudas. Comenzamos el 24 de noviembre. Vas a conseguir mucho bienestar emocional en este viaje de 40 días.